Cuarta edición de Sierra Blanca que no te lo cuenten. Yo la corro. Yo la corro. Yo me apunto. Yo corro Sierra Blanca, no te la pierdas. Nosotros también nos apuntamos. Yo me apunto. Participé en las tres primeras y en la cuarta también me quiero apuntar. Pues yo me apunto este año. Yo este año repito. Yo me apunto. Yo este año me apunto a la cuarta edición de Sierra Blanca. Corre Sierra Blanca. Yo me apunto. ¿Y tú? Yo también me apunto. Yo me apunto.